¿Qué recuerdos tienes de estar con él al otro lado? Es posible porque quizá pueda ocurrir, pero bueno, todo está en el tiempo que tenga la gente del antiguo grupo y lo que queramos invertir en ello, así que bueno, sí es posible, tío. Por parte de Z, lanzas el guante. Sí, sí, yo lanzo el guante. Al fin y al cabo es una cosa que creo que estaba bien hecho y creo que haciéndolo de nuevo, otra vez un remake de nuestro disco primero o segundo, me parecería estupendo hacerlo, sí. Bueno, y ya por último, también decir, ¿cómo ha estado Z en este confinamiento? Pues encerrado, es tan encerrado como todo el mundo. Para mí no ha sido muy difícil, excepto lo de no ver a la familia, porque al fin y al cabo, bueno, mi vida sigue siendo un poquito de estar un poco retenido para no pasarme con nada y bueno, ha sido una cosa un poco difícil, pero bueno, hemos sabido llevarlo. Se va un poco la cabeza a todo el mundo, ¿verdad? Pero bueno, hemos sabido llevarlo. Muchas gracias. Pues a vosotros, Teleganet, venga. Hasta pronto, tío. ¡Gracias!